El bebé se volvió emblemático de la política del presidente. El bebé se volvió emblemático de la política del presidente Donald Trump sobre la separación de niños inmigrantes de sus padres, cuando compareció ante el juez John W. Richardson, este difícilmente podía contener su malestar al tener que preguntarle al abogado del pequeño si su cliente comprendía lo que estaba pasando. Me avergüenza preguntarlo, porque no sé a quién se lo explicaría usted, a menos que crea que un niño de un año pudiera aprender las leyes de inmigración, le dijo al abogado. Pronto a Johan le fue concedida una orden de salida voluntaria con la que el gobierno autorizaba enviarlo por avión a Honduras. El menor tenía 11 meses de edad cuando fue detenido por la patrulla fronteriza y enviado a un centro infantil junto con casi 3.000 infantes más, bajo la política de tolerancia cero del actual gobierno de los Estados Unidos. Cuando le hablaba Juan, Juan, se ponía a llorar, contó su madre, a Dalicia Montesinos, entre lágrimas, a Associated Press. Él sufrió todo lo que yo he sufrido. Sin embargo, una hora después, el pequeño sonreía mientras sus padres lo besaban afuera de un centro donde terminaron de llenar algunos formularios antes de ir a casa. En los meses que siguieron dio sus primeros pasos, pronunció sus primeras palabras y celebró su primer cumpleaños. La ofuscación del juez sobre cómo lidiar con el pequeño causo de indignación internacional, porque mostraba lo peor de la política contra inmigrantes indocumentados. Suscríbete para recibir nuestro boletín de noticias gratuito en tu email. Más noticias en MSN de los peores estados para hispanos y latinos. Fuente, 24-7 Wall Street demanda fren a las deportaciones de las familias reunificadas. Fuente, Telemundo. Volver a reproducir video configuración desactivado HDHQS de los reproductor de video de Telemundo. Política de privacidad. Política de privacidad.